Curiosidades y más presenta, Lalo Capetillo Gaitán revela un gran secreto de su papá por lo cual lo envidia. Padre e hijo Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Gaitán confesaron lo que se envidian del uno al otro, eso a pesar del talento natural que cada quien tiene y el padre dice esto primero. Lo que más le envidio a mi hijo Eduardo Capetillo Gaitán es su honestidad como ser humano, es un ser humano tan honesto que digo wow yo quisiera ser así, yo no puedo, comentó el extimiriche agregando y explicando cómo es su hijo, con Eduardo tenemos una hora que es la hora del consejo no pedido, cuando de repente me ve que la estoy regando y me dice a ver jefe te voy a dar un consejo que no me estás pidiendo y para mi ego de repente si es como un golpe bajo entonces es como explicando cómo lo toma él, que tiene que entender que lo está diciendo desde el amor, desde la buena onda no te lo está diciendo para darte lata sino para que veas en qué la estás regando. Cuando le tocó el turno al hijo mayor de Vivi Gaitán, él nos compartió lo que envidia muchísimo de su famoso padre. Lalo dijo lo siguiente, yo envidio muchísimo su experiencia, te voy a dar ejemplos muy sencillos, me llegan los máster de mis canciones y estoy escuchando el máster y estoy viendo qué más hacemos en el estudio y el máster está prácticamente terminado y se lo mando y le digo ¿qué le pongo? ¿qué le quito? ¿qué le hago? comentó Eduardo Capetillo Gaitán en relación a su famoso padre, porque me gusta contar con esa experiencia que tiene y luego siempre hay algo, hay una cosita que escucha que dice, manda la voz para adelante, manda la voz para atrás, diles que. Comentó orgulloso Lalo, no cabe duda que los años de experiencia hacen al maestro y tenerlo como papá es un privilegio, esto comentó el carismático Lalo Capetillo. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.